Hola a todos, hoy os traigo un pequeño recopilatorio de 4 recetas dulces perfectas para regalar Empezaremos por unos bombones, unos ferreros roche caseros que están buenísimos Después unas rosquillas de naranja, unos rollos de canela y para terminar unas galletas fritas rellenas Ya veréis que buenas, todas las recetas las tenéis ya publicadas aquí en este canal Lo primero que vamos a hacer es desmigar nuestros barquillos, así con las manos y a grosso modo Y los ponemos en un bonacio Pues fijaros, ya tenemos aquí picado todo el barquillo y por otro lado tenemos en un bol la nutella Vamos a echarle como la mitad de los barquillos a la nutella Dejamos, apartamos un poquito y con ayuda de un tenedor mezclamos esto Una vez que lo tenemos bien mezclado, vamos a dejarlo 10 minutos o un cuarto de hora en el frigorífico Para que se endurezca un poco y sea más fácil de manipular Y luego con las manos vamos a darle una forma redondeada de bombón Mientras se nos enfría la nutella junto con los barquillos, vamos a cortar la mitad de las avellanas Con cuidadito vamos cortándolas en trozos más o menos medianos Vamos a guardar la otra mitad que será la que metamos dentro de nuestro bombón Una vez que tenemos ya bien fría la nutella, el tiempo, aunque os haya dicho 15 minutos Va a depender un poco también de la temperatura que tenéis en casa En el caso que cogemos una cucharada de nutella y le vamos a poner en el centro la avellana Ahora con las manos limpias, cerramos así para que nos quede en el centro Y nada, le damos forma así con las manos para formar bombones Y lo vamos poniendo en una bandeja, yo en este caso con papel de horno Ya tengo hechas las bolitas, como veis yo solamente he hecho la mitad Una vez que las tenéis hechas, si veis que están muy blanditas Podéis meterlas 5 minutos en el congelador para que cojan un poco de textura Y una vez que están ya hechas, las vamos a pasar por la otra mitad de los barquillos que teníamos cortados Así que con mucho cuidado cogemos y lo pasamos por el barquillo Y vamos apretando Así para que el barquillo se quede bien pegado Lo ponemos de nuevo en la bandeja Ahora vamos a fundir nuestra cobertura de chocolate al baño María o al microondas, como prefiráis Bueno, pues una vez que tenemos el chocolate fundido, como veis aquí Mezclamos todo bien para que no haya ningún trozo de chocolate Y vamos a echar dentro del chocolate las avellanas que habíamos cortado en trozos Las echamos dentro, así y mezclamos, en este caso con la ayuda de un tenedor Mezclamos bien Y seguido vamos a pasar por este chocolate nuestro bombones, nuestro Ferrero Rose Cogemos y pasamos el bombón por este chocolate Y ahora simplemente tenemos que sacarlo a un plato que tengo aquí con papel de horno Así Y hacemos lo mismo con todos Para esto hay que darse un poco de prisa para que no se nos quede muy frío la cobertura de chocolate Si no, no se podrá hacer bien Pues después de pasarlos por el chocolate lo que tenéis que hacer es dejar que se enfríen Del todo a temperatura ambiente Que ese chocolate de por fuera se quede duro Y nada, los tendríamos listos para comer Pues ya tenemos nuestros bombones de chocolate y avellana Como veis, bien fríos Y fijaros que buena pinta tienen Ahora tan solo tendríamos que ponerlos encima de una bandeja O los tendríamos listos para comer En este caso, mirad Yo tengo unas cápsulas de magdalena así doraditas, preciosas En las que el bombón nos va a quedar precioso Mirad Y nada, los tenemos listos para comer Una pinta espectacular Lo primero que vamos a hacer va a ser impulsionar el aceite Es decir, darle sabor de naranja en este caso al aceite Echamos el aceite de oliva, los 150 ml en una cazula no muy grande Y le añadimos dos lascas de la piel de naranja Acordaros que solamente la parte naranja ya que la blanca amarga Lo ponemos al fuego y dejamos que se caliente Después dejamos que se atempere Cuando el aceite empiece a borbotear junto con la naranja Simplemente apagamos el fuego y dejamos que se atempere Tiene que estar prácticamente frío Ya tengo aquí el aceite infusionado con la naranja Que ya está atemperado Así que vamos ahora ya a preparar la receta En un bol amplio echamos primero los huevos Y con la ayuda de un batidor los batimos Echamos el aceite ya atemperado Pero sin echar la cáscara de naranja Echamos todo el aceite Vamos a echar por otro lado también el zumo de naranja Echamos el azúcar La ralladura de una naranja Acordaros solamente la parte naranja La blanca no, ya que amarga Por otro lado tenemos aquí la harina Y los dos sobres dobles de gasificantes Como veis aquí Tenemos que añadirle los cuatro Los abrimos Los abrimos Y se lo echamos Que no lo encontráis Si no lo encontráis Podéis utilizar un sobre de levadura en polvos O polvos de hornear Que son aproximadamente unos ocho gramos Echamos Junto con la harina Los dos sobres Por cierto Esto los he comprado Para que lo sepáis En el Mercadona ¿Vale? Que no me gusta hacer publicidad Pero bueno Para que lo sepáis Si no los encontráis en el Mercadona Los venden Le vamos a añadir también Una pizca De sal Que es un potenciador del sabor Y cogemos de nuevo la mezcla anterior Mezclamos un poquito Porque se ha separado Y ahora vamos a tamizarlo todo Encima De la mezcla Vamos a hacerlo de varias tandas De esta forma no nos va a quedar ningún grumo Y ahora con la ayuda De una cuchara de madera O una espátula Lo que queráis Vais mezclando hasta que no se pueda mezclar más Si veis que os cuesta un poco Que no podéis trabajar la masa dentro del bol Pues simplemente La sacáis a la mesa Y la trabajáis un poquito No tenemos que amasarlo Simplemente Es mezclar Pero hay a veces Que en el bol Pues cuesta un poquito Pues nada Mirad Así veis también la textura Que tiene la masa Fijaros Vamos a aprovechar todo Y nada Lo mezclamos bien Y lo vamos a dejar reposar En este mismo bol Como veis Está totalmente mezclado Es una masa pegajosa Pero que se maneja fácilmente Bueno Pues está bien Está perfectamente mezclado Así que nada Cogemos la masa La recogemos Y la echamos de nuevo en el bol Así Aprovechamos toda la masa Y lo vamos a tapar Lo tapamos con un plástico Papel film de cocina O con un paño limpio Y lo dejamos reposando Media hora Así a temperatura ambiente Aquí tenemos la masa Que ha estado reposando Media hora Y ya la tenemos lista Como veis Ha subido un poquito Por otro lado He puesto una sartén Con abundante aceite A calentar Ahora Tenemos que dar forma A nuestras rosquillas Tenemos dos opciones Una de ellas Es engrasarnos las manos Con aceite Vamos cogiendo Un poquito De masa Hacemos así Formamos con las manos Una rosquilla La juntamos Por este lado La abrimos Y cuando el aceite Este caliente La vamos metiendo En el aceite Esta es la forma Más sencilla Si no Podéis hacerlo En la mesa Vais estirando Y dándole forma Como veis Es muy sencillo Lo más cómodo Hacerlo con las manos Os vais engrasando Si es necesario Con un poquito de aceite Y a freír Cuando tengamos el aceite caliente Que no humeante Cogemos Un pellizco de masa Y como os digo Podemos hacer así Juntamos las puntas Juntarlas bien Para que no se separen Y abrimos la rosquilla Otra forma Muy sencilla Como veis Parece plastilina Es hacer una bola Metemos el dedo En el centro Y estiramos 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 Intentando que no se rompa Y ponemos en el aceite Caliente Que no humeante Así Y vamos dejando Que se dore De esta forma Podemos ir freyendo En tandas no muy grandes Para que no se enfríe el aceite Cuando esté dorado Por un lado Le damos la vuelta Ya tenemos La primera Y fijaros Que pinta ¿Habéis visto? Bueno, pues voy a seguir haciendo Pues aquí tenemos Unas cuantas rosquillas Fijaros Que pinta tienen Y huele Bueno, que alimentan Y por otro lado Hemos mezclado un poco de azúcar Con canela Antes de que se enfríen del todo Tenemos que pasar Nuestras rosquillas de naranja Con la azúcar Y canela Ya que por dentro No tienen mucha azúcar Y nada Dejamos que se enfríen del todo Y las tenemos listas Como ves Es muy, muy sencillo Lo que vamos a hacer Es diluir la levadura prensada En la leche Que tiene que estar tibia Es decir Si tomáramos la temperatura Estaría a unos 37 grados Vamos a añadir Una cucharadita Del azúcar Y reservamos Mientras mezclamos El resto de ingredientes En un bol amplio Vamos a añadir El agua Bien caliente La mantequilla Y mezclamos bien Con la ayuda De unas varillas Como el agua está caliente La mantequilla Se va a fundir Le añadimos ahora El azúcar Y seguimos mezclando Seguido Le añadimos el huevo Y por último Le vamos a añadir Una pizca De sal Ahora le vamos a añadir La levadura Que habíamos disuelto Acordaros Y mezclamos de nuevo Y ahora Quitamos las varillas Y le añadimos El harina Que ya está tamizada La hemos pasado Por un colador fino Y con la ayuda De una cuchara Vamos a mezclar más Perdón A mezclar bien Hasta que no podamos Mezclar más Llegará un momento Que ya no podéis mezclar más Con la cuchara Como veis Es el momento de amasar Esta masa Podéis hacerlo a mano O en mi caso Con una amasadora Eléctrica Ponemos el gancho Y amasamos Unos 10 minutos Aproximadamente Pues después de unos minutos Ya tenemos la masa Cuando se recoja Estará lista Si lo hacéis a mano Son 10 minutos Si lo hacéis a máquina Mucho menos tiempo Una vez que la tenemos así La vamos a sacar A la mesa limpia Ahora la amasamos Un poco a mano Aunque la masa ya está Y vamos a hacer una bola Con ella Siempre ya sabéis Que tenemos que dejar las arrugas En la parte más baja Y vamos a dejarla fermentar De una hora A hora y media En un bol ligeramente Enharinado Y tapado Después de una hora y cuarto En mi caso La masa ha doblado El volumen Fijaros Que aspecto tiene Ahora Vamos a quitarle el aire Encima de una mesa de trabajo Enharinamos Ligeramente La mesa de trabajo Y vamos a sacar La masa Le quitamos el aire Y la vamos a estirar En forma rectangular Hasta que tenga aproximadamente Medio centímetro De grosor Ya tenemos la masa estirada En forma rectangular Y con un grosor Aproximadamente De medio centímetro Ahora vamos a pintarla Con la mantequilla Que tenemos fundida La hemos fundido simplemente En el microondas La pintamos bien Una vez que hemos pintado Toda la masa Con la mantequilla Por cierto, me ha sobrado bastante No tenéis que echarle todo Espero que quede Bien Untadita Vamos a añadirle El azúcar Y la canela Que ya hemos mezclado Le echamos Una buena capita Que cubra todo Ya hemos añadido Toda la azúcar Y toda la canela En este caso Sí que hemos añadido todo Y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser enrollarlo Con mucho cuidado Empezamos enrollando los extremos Así Hasta llegar al final Así que poquito a poco Enrollamos Una vez que lo tenemos enrollado Vamos a cortarlo Yo voy a cortarlo De unos 3 centímetros y medio Y no voy a desechar las puntas Las puntas también las aprovechamos Con un cuchillo muy afilado Vamos cortando Importante que el cuchillo sea bien afilado Para que no pierda mucho la forma Y lo vamos a ir colocando En una bandeja Que ya tengo preparada Con papel de horno He perdido un poco la forma Lo que tenéis que hacer Con la mano Lo redondeáis Y coger esta punta Que sobra por aquí Y meterla Por abajo De esta forma Nos van a quedar perfectos Y los vamos colocando Como os he dicho En la bandeja Ya los tengo colocados Dentro de la bandeja La bandeja Apta para el horno Y con papel de horno también Y como veis Con cierta separación Entre ellos Ahora tenemos que dejar Que fermenten Que doblen el volumen Vamos a dejarlos Aproximadamente Una hora Como os he dicho Hasta que doblen el volumen En mi caso Dentro del horno apagado Pues después de una hora Como veis Los rollitos de canela Ya han subido Ya han fermentado Encendemos el horno A 180 grados Esperamos a que se caliente Y metemos Los rollitos A media altura Vamos a dejar De 20 a 30 minutos Hasta que estén bien doraditos Y mientras tenemos Los rollos En el horno Vamos a hacer El glaseado Mezclamos el queso crema Con la mantequilla Fundida Añadimos una cucharadita Esto es opcional De esencia de vainilla Y seguido Le vamos a añadir El azúcar Glass Incorporamos todo Y mezclamos bien Lo último Le vamos a añadir De 2 a 4 cucharadas De leche Yo en este caso Creo que tan solo Le voy a añadir 2 Se lo añadimos Mezclamos bien Y mirad Ya tenemos Un glaseado Perfecto Que se lo echaremos Cuando tengamos Los rollos de canela Ya hechos Fijaros que pinta Después de 20 minutos Ya tenemos Estos rollos de canela Doraditos Ya sabéis Que el tiempo Es aproximado Como tenemos El glaseado hecho Ahora en caliente Vamos a añadírselo Así despacito Que vaya entrando Dentro De los rollitos Y hacemos Lo mismo Con todos Pues fijaros Con que buena pinta Han quedado Estos rollos De canela Vamos a empezar Haciendo la crema Para ello Calentamos La leche Dejando Un poquito Al fuego Y vamos a dejar Que hierva Por otro lado Echamos Las tres yemas En un bol Por supuesto Que las claras No las vamos a tirar Porque nos sirven Para hacer otras elaboraciones Son tres yemas medianas Las tres yemas Le vamos a añadir La maicena El azúcar Y aquí tenemos La leche que habíamos reservado Como veis Solamente un poquito Y ahora vamos a batirlo Muy bien Hasta que no quede ningún grumo Tenemos la leche Que ya ha hervido Y se la añadimos Directamente A la mezcla De las yemas El azúcar Y la maicera Vamos a añadir Que nos había olvidado Media cucharadita De esencia De vainilla Así Y la llevamos Al fuego Vamos moviendo La crema Al fuego Hasta que empiece a espesar Cuando empiece a espesar La retiramos del fuego Y vamos a dejar que se enfríe Y apagamos el fuego Y vamos a dejar que se enfríe En un plato O en un bolín Es frío Pues mirad Hemos dejado la crema En el frigorífico Mientras hemos preparado Un bol Con el huevo batido Otro con la leche Y además La azúcar y canela mezclada ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues con la crema Que ya tenemos atemperada Pero aún así Todavía está caliente Vamos a echar Como una cucharada En la galleta Así No hay que echar demasiada ¿Vale? Luego Cogemos Y apretamos Con la otra cuchara Y hacemos Esto mismo Con todas las galletas Pues mirad Ya tenemos el aceite Bien caliente Bajamos el fuego Al mínimo Y vamos a pasar Las galletas Que como veis La crema ya está bien fría Por leche Que se humedezcan Ligeramente Así Por ambos lados No tiene que quedar blandita Pero tiene que estar Un poco húmeda Y después la pasamos Por el huevo Y del huevo directamente A freír Y ya veréis Que es simplemente dorar Con mucho cuidado Añadimos la galleta Y dejamos que se doren Dejamos que se doren Por un lado Y le damos la vuelta Como veis Se hace muy rápido ¿Vale? Tenéis que jugar un poco Con la temperatura Del aceite Dejamos que se doren Por el otro lado Y ahora lo sacamos A un plato En el que hemos puesto Papel de cocina Para quitar el exceso De grasa Aquí está Pues mirad Ya hemos terminado Con todas Y hemos dejado Que se absorba la grasa Quitamos El exceso de huevo Que pueda tener por los lados Y ahora En caliente todavía Que todavía están calientes Las pasamos Por la mezcla De canela Y azúcar ¿Habéis visto? Que sencillo Y nada Ya las tenemos listas Dejamos que se enfríen bien Podéis dejarlas en el frigorífico Si queréis Y las tenemos listas Para comer Ya veréis Que delicia Y como habéis visto Es muy, muy sencillo Pues nada Como siempre Ya sabéis Que os animo A que si os gusta la receta Y os gusta mi canal Os suscribáis Para poder ver todas mis recetas Y en cualquier caso Nos vemos en la próxima receta Y el resto de redes sociales Pues nada ¡Vamos!